La Universidad del Magdalena ha mejorado su infraestructura física para el desarrollo de las actividades académicas e investigativas, la adecuación y dotación de equipos para los laboratorios de dibujo, electrónica y mecánica de fluidos e hidráulica de ingeniería, así como el suministro de equipos para la clínica de simulación de la Facultad de Ciencias de la Salud, significó una importante inversión de 1.928 millones de pesos en el último año de gestión del rector Pablo Vera Salazar. Muy bueno de ver, fantástico, desde que nosotros comenzamos la carrera siempre hemos tenido esa dificultad con los laboratorios, que es la falta de equipos, que es la falta de infraestructura, y encontrarnos ahora nosotros aquí trabajando en la construcción de estos módulos, esto nos beneficia a los que ya estamos en la carrera, a las futuras generaciones del mismo programa que viene, todos los nuevos proyectos que pueden surgir, es un mar de oportunidades que tenemos y realmente sí se ven los frutos, muy buena la gestión. En estos momentos pues estamos trabajando con una nueva sala de dibujo, que está mucho mejor equipada que las anteriores, esa gestión me pareció excelente la verdad, tenemos mucha más oportunidad al momento de dar las clases, sobre todo porque ya algunos pueden venir a la universidad, no tenían acceso de pronto a un computador para hacer las tareas, ahora pueden venir a la universidad que ya tienen un recurso, tienen los computadores aquí para ellos poder realizar sus actividades. Nosotros antes no realizábamos las monitorías en este lugar, las dábamos en otro salón, lo dábamos de forma grupal en el sentido de que era una sola mesa con varios computadores, era algo pues bastante incómodo y ahora pues como pueden observar tenemos mesas individuales, computadores personales para cada estudiante, tenemos también pues las mesas adecuadas a los diferentes trabajos que vamos a realizar, podemos grabar las monitorías, transmitirlas por el VideoBeam, bueno la verdad es que es una gestión bastante buena. Ha sido de las mejores inversiones que la universidad ha hecho, aquí nos enseñan a formarnos, a prepararnos para el futuro. La universidad me sorprendió cuando actualizó de paso los equipos, me parece increíble. La adecuación y dotación de área en el segundo piso del bloque 6 para el funcionamiento de oficinas y un laboratorio para grupos de investigación por valor de 300 millones de pesos y de las oficinas para las organizaciones sindicales por la suma de 85 millones de pesos, también se constituye un significativo logro en este periodo de gobierno. Gracias por ver el video.